Tras la incorporación de Sandra Castillo como diputada a la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa, la también parlamentaria María Beatriz Martínez celebró su paso desde el oficialismo a la oposición para que a su juicio pueda contribuir e impulsar desde el Parlamento cambios en beneficio de los venezolanos. Puso sobre la balanza las razones que tenía para tomar una decisión y decidirse en la Asamblea Nacional como única institución legítima para la cual ella fue electa y para la cual le estaban exigiendo mantenerse apartada, alejada, no dar respuesta, mantenerse de espaldas a los problemas de la gente y sencillamente no responder a lo que es la voluntad del electorado que nos dio. No, esa diputación tomó la decisión de no solo incorporarse activamente, sino de unirse a la bancada de la democracia, a la bancada de la libertad. En este momento Venezuela es nuestra madre que a gritos nos pide auxilio y esta hija, Sandra Castillo, atendió a esa madre. Y aquí estamos nosotros, su familia democrática, dándole la bienvenida. La diputada por Nubipa expresó que su salida de las filas del Partido Oficialista Patria para Todos responde a la necesidad de honrar su compromiso con los electores, los cuales afrontan múltiples necesidades. Porque ya basta de que nosotros nos estemos conformando con una bolsa de comida que trae cuatro productos, con un sueldo de 300 mil bolívares que no alcanza para nada. Nosotros no debemos ser conformes, los pensionados tampoco deben ser conformes con solo 110 mil bolívares que están ganando mensual. ¿Dónde quedan las medicinas de esos pensionados? ¿Dónde quedan las necesidades de cada uno de los venezolanos? A mí me ha tocado compartir con estudiantes que se me han desmayado dentro del salón de clase. Castillo se convirtió en la primera representante de Nubipa ante la Asamblea Nacional y cuenta con el respaldo de los diversos factores que integran el Frente Amplio Venezuela Libre. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.